Después de la inversión enorme que hace el gobierno Para llevar a cabo ese gran evento FIFI en la Ciudad de México La Fórmula 1 Después de que tantos políticos y empresarios pidieron Que no se cancelara este año ese evento ¿Saben de qué sirvió? Sirvió para que un piloto alemán que quedó en segundo lugar Se burlara de nuestro país Se burlara de nuestras tradiciones y también de nuestra cultura Fue de una manera horrible Como ustedes pudieron ver en el video Desechó, no quiso la tradición de nuestro país Este piloto que pobreamente se le subió el aire ¿Quieres saber qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado con la Fórmula 1? Quédate aquí en El Defensor de la Verdad Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carla Luna Una vez más aquí en El Defensor de la Verdad Como siempre trayéndote las mejores noticias con la mejor información Y es así como vamos a hablar sobre el famoso evento del pasado fin de semana del Fórmula 1 Este evento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no estaba de acuerdo con que se llevara a cabo Mucha gente, muchos políticos dentro de este medio le pidieron al presidente que no podía cancelar este evento Que no sabe cómo ayuda a la economía Que incluso ayuda a la imagen de nuestro país Eso dijo el mismísimo automandante Borolas Que si lo recordamos Fue uno de los primeros en asistir a este evento año tras año tras año Pues ahora déjenme les cuento que En vez de beneficiar a nuestra imagen A la imagen de México Parece que la está perjudicando Pues uno de los corredores, uno de estos pilotos Se burló de las tradiciones mexicanas Se burló del premio, del trofeo que fue entregado Pues al ganador que da en primer lugar Y también se burló de el mismísimo La misma tradición musical de el mariachi De manera horrible Como ustedes pudieron ver en el video que les acabo de pasar Como empuja al mariachi Dice que es una burla Que el trofeo está horrible Que cómo es posible que en México se permitan este tipo de cosas Y bueno, criticó y juzgó de manera pésima Cómo se llevaron a cabo estas carreras de Fórmula 1 Vamos a ver a continuación cuál es la noticia Que tenemos aquí del Universal Se llama Sebastián Betel Es el piloto, este personaje Que desprecia al mariachi Y critica el trofeo del Gran Premio México Él es un piloto de Ferrari Dice que los etiquetó, etiquetó al Gran Premio de México Como mierderos El alemán quedó en segundo lugar Ni siquiera quedó en primer lugar Ahí nada más para que les quede el dato Que ni siquiera fue el ganador principal Quedó en segundo lugar Y es el primerísimo en criticar y juzgar Pero bueno, dice Él es alemán, quedó en segundo lugar En el autódromo Hermanos Rodríguez Y recibió un reconocimiento en manos de Alejandro Soberón Que es el director general de la CIE Pero pues al parecer no le gustó este reconocimiento Vean lo que dijo en palabras textuales Es una lástima Tienes una gran carrera Y ellos ponen mucho esfuerzo en ella Y luego recibes estos trofeos mierderos Que son aburridos Comentó el teutón Esperemos que en un futuro Los trofeos tengan algo más de toque mexicano Estaba lleno de promoción de Heineken Creo que fue penoso Dice Betel También señaló a Mario Hachí Es el personaje creado por la GPMX Para animar el evento Que era un personaje con el casco de piloto Pero de mariachi Vestido con el traje de mariachi Dice que durante la ceremonia del día de ayer Del pasado lunes, domingo Estuvo en el podio con un selfie stick Situación que molestó al volante de la escudería Dice No me agradó ese hombre de la selfie stick Cuando intentó entrar a la fotografía de la celebración Lo alejé El podio ha estado bien Subir el automóvil al escenario Fue una gran idea Es una forma muy bonita de hacerlo Para involucrar a todo el estadio Foro Sol Y al público Agregó Queda claro que este Betel Piloto alemán Estaba enojado Pero como dice No estaba enojado Por las razones que crees que estás enojado En primera Estaba enojado porque obviamente No quedó en primer lugar El reconocimiento El premio más grande Ni siquiera fue para él Fue para otro Piloto Obviamente se quejó Y se desquitó Con los mexicanos Se desquitó Con la audiencia mexicana Y con la gente Preparada para organizar Este tipo de eventos Que se gasta muchísimo dinero Claro No dudo que a lo mejor Se apoye la economía No dudo que fomente El turismo en nuestro país Pero Para eso Querían que se hicieran estos eventos Para que se burlaran De nosotros En nuestra cara Para que repudiaran Una de las tradiciones Más mexicanas Que es el mariachi Es una vergüenza Que permitan Que personas como este Que nada más Porque se les subieron Los aires Se les subió El ser El piloto Que quedó En segundo lugar Tenga derecho O tenga permitido Criticar y juzgar Las tradiciones De nuestro país Para eso Querían que se hiciera El Fórmula 1 Discúlpenme Pero yo no estoy de acuerdo Claro Lo que sí Es que como obviamente Esos eventos Solamente va la gente Que tiene Pues está bien Económicamente En nuestro país Que ojo No estoy en contra Para nada De estas personas No estoy en contra De quienes Pueden pagar estos boletos Qué padre Qué bueno Que se den esa Pues facilidad De poder hacerlo Ojo No con los políticos Que con dinero De los mexicanos Van y se compran Sus boletos Arriba de 20 mil pesos Pero sí Con aquellos empresarios O a lo mejor Personas pues que Les gusta mucho Son fanáticos Y van No estoy en contra De ellos Pero como obviamente Las personas No todas Algunos También se les suben Y son los mismos Que están criticando A las personas Que tienen necesidades Mucho más grandes Que lamentablemente Son más pobres Que ellos Ahí se ve La diferencia La desigualdad Que hay en nuestro país ¿Por qué? Porque si no tienes Para comprar un boleto Para estar en la Fórmula 1 ¿Quién eres? No eres nadie Así de desigual Está la población De nuestro país Donde solamente Algunos son beneficiados De poder asistir A este tipo de eventos Por eso mismo Se le da la prioridad Se le da la importancia A que un piloto Pueda venir Y burlarse Del mariachi En nuestro propio país Así estamos Eso era lo que querían Que pasara Pues ya pasó Fuimos a las merreír De un piloto alemán En vez de que reconozcan Los esfuerzos De lo que hizo Un país Por hacer uno De estos grandes eventos Por recibirlos A los alemanes Italianos A todos ellos Que vienen de otros países En vez de agradecer Se quejaron Se quejaron Porque no les gustó El premisito ese La verdad Es que a mí Me da coraje Que se permita Ese tipo de cosas Me da coraje Que no le hayan Dicho nada Me vio fácil ¿Sabes qué? Bájate del escenario No te queremos aquí Tú te burlas una vez más Y no regresas A este evento La verdad Aquí en México No eres recibido Así de fácil Se hacen las cosas Pero bueno Vamos a seguir Leyendo la noticia Dice también Acá tenemos Pues lo mismo Que se burló En Fórmula 1 Felipe Calderón Fue el principal Pues quiso Que se hiciera Este evento Dice Dijo Me da mucho gusto Que vuelva El Gran Premio a México Y que disipe Ese idea De que se cancelara Este evento Implica empleos Actividad económica Mejora la imagen De este país Que luego se deteriora mucho Y la Fórmula 1 Ayuda a rescatarla Pues lo siento mucho Tomando anteborolas Pero en vez de rescatar La imagen De nuestro país La pusieron Por los suelos Al burlarse De la cultura De México Así que No digan Que esto Limpia la imagen De nuestro país Porque no es cierto Al contrario Este año Pasó todo lo contrario Tenemos acá Que Checo Pérez Que es otro piloto Mexicano Muy reconocido Dice que El nivel de México No alcanza Para llegar A la Fórmula 1 Que él tuvo que irse A otros países Para poder Hacerse profesional Porque en México No los ayudan No los ayudan A hacer este tipo Pues de deporte Creo que es una disciplina Dice que El mexicano aseguró Que le gustaría Tener a más compatriotas En la competencia Porque lamentablemente No se les apoya Dice Checo Pérez Y tenemos acá La condición De AMLO Para que la Fórmula 1 Regrese a México En el 2020 Dice que El contrato Para el Gran Premio De México De la Fórmula 1 Termina en 2019 El presidente Cierra el bolsillo Del gobierno Dice que Claro Si él está abierto Que se haga El evento Pero si ello Requiere que El gobierno federal Erogue recursos Para tal fin No se va a hacer No en el 2020 México firmó En 2014 Un contrato Para la realización De 5 carreras De campeonato Automovilístico Que culmina en 2019 E implica Una millonaria Inversión Cada año Nos dice que No sé Cómo esté Lo de los contratos De la Fórmula 1 Si no están firmados Ya no vamos a poder Realizarlo Porque en algunos casos Estos eventos Se financiaban Con el Fondo De Fomento al Turismo Y ya Está comprometido Para la construcción Del Tren Maya Dijo López Obrador En su rueda de prensa Matutina El gobierno de México Tendrá que pagar 45 millones de dólares Por año Para los contratos De la Fórmula 1 En el país Según han mencionado Autoridades locales Es a lo que yo voy 45 millones de dólares Cada año Por hacer este evento 45 millones Se gastan Para que un piloto Alemán Venga Y se burle Del trofeo Que se ganó ¿De qué sirvió 45 mil millones De dólares? De nada Pero bueno amigos La única opinión Que realmente Importa Es la de ustedes Y ya saben Que me encanta Verlos y leerlos Así que no olviden Suscribirse A este canal Y denle a la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De los videos Que subimos diariamente Me despido Mi nombre es Caraluna Para el defensor De la verdad Y recuerden Que la verdad Nos dará libres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!